Madrecita, madre linda, yo te doy Serenata, serenata a mamá Y lanzamiento de Primicia de 2023 Corazón de corazón, de otra vez perdido Del único e incomparable, Nibardo Coronel Junto a Dulzurita de Talla Caja ¿Por qué fingías que me mata si no eras feliz por mí? Este sábado 13, sí, sábado 13 de mayo Un homenaje con mucho amor a nuestras madrecitas Y tú lo disfrutarás a través de todas las plataformas virtuales A las 8 de la noche Recuerda, se unen dos corazones con un solo sentimiento Nibardo Coronel y Dulzurita de Talla Caja Con el lanzamiento de su gran Primicia ¡Ay corazón, no te lo pierdas!